Muy buenos días, Metro Televidente, nos encontramos acá en el Parque de los Libertadores, aquí donde está precisamente la unidad móvil de la Registraduría Nacional. Al parecer, nos cuentan, solamente van a estar dos días acá, dos días acá, y han repartido solamente 80 fichas. Entonces, la comunidad alguna está molesta por esta situación, que se genera a través precisamente de los funcionarios de la Registraduría. No les dan información, no entregan ninguna clase de información a los medios de comunicación, no se sabe de qué se trata básicamente esta actividad. Y esperamos entonces que se atienda toda la comunidad de Villa del Rosario, que viene a hacer sus diligencias aquí con la Registraduría Municipal de Villa del Rosario. Entonces, y especialmente esta unidad móvil, que se encuentra aquí. Vamos a entrevistar a algunas de las personas. Buenos días, señora, ¿cómo me le va a dedicar hasta aquí? Desde anoche haciendo la cola desde las 7 de la noche para poder agarrar el ficho. ¿Ya le dieron ficho? Sí, ya me dieron el turno. Lo que pasa es que, pues bueno, como eso viene revuelto para venezolanos, para colombianos, pues entonces los que vivimos aquí, fue muy pocos los que alcanzaron a lograrlo. Ya, entonces están esperando ustedes que los atiendan desde... Sí, yo ya tengo el ficho, ya nos van a atender. ¿Tenemos la... qué hora, Leonardo? Son las diez y media. Diez y media de la mañana, ¿de qué hora está acá, me dice? Pues anoche hicimos la cola y llegaron a las ocho y a anotar y anotar, ¿no? Y hasta ahora pues están atendiendo. Vemos una gran cantidad de gente, ¿no? Sí, claro, bastante, yo que ya se han ido muchísimos. La señora, buenos días, ¿cuál es tu nombre? María Elizabeth. María Elizabeth, ¿desde qué hora está aquí? De las cuatro de la mañana. De las cuatro de la mañana, es venezolana, ¿no? Sí. ¿Ya logró el fin, la ficha o no? Sí, me anotaron, pero no me han llamado todavía. Sí. Esperan ustedes que atiendan a todas estas personas acá, ¿no? Sí. Ojalá las atiendan a todos. Bueno, vamos acá, también con estas personas que esperan poder tener la oportunidad de ser atendidos precisamente por esta unidad móvil de la Registraduría Municipal que viene de Bogotá. Buenos días, señora, ¿cómo me le va? Buenos días, ¿ya la atendieron? ¿No las han atendido? A parecer hay mucha gente esperando acá. ¿Ya la atendieron, mi amor? ¿No la han atendido? ¿Vienes a preguntar? ¿No tiene ficha todavía? No, no tengo. No. Hay gente esperando, miren, ustedes observan en este momento, aquí, en esta unidad móvil, y se espera por parte de la parte de Bogotá que se prolongue esta estadía aquí de esta unidad móvil. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Ya la atendieron? No, apenas acabé de llegar. ¿Sí? ¿Y espera usted que la atienda de Registraduría, como debe ser? Sí, claro. ¿Qué trámite viene a hacer? Para sacar la cédula por segunda vez fue un problema que... Sí. Sí, señor. ¿Renovarla o fue que se le perdió? Eh, no, sí, renovación. ¿Renovación? Sí, señor. Pero hay bastante gente, ¿no? Sí, señor, hay bastante gente y de verdad que es una oportunidad grande para venir a... Ustedes esperan que los atiendan temprano, ¿cierto? Sí. No que les toque venir en la noche ni en la madrugada, ¿no? No, sí, sí, no, no, que nos atiendan lo más pronto. Señor. Bueno, muy amable. Gracias. Muy bien, aquí hay otras personas esperando ser atendidas por parte de esta unidad móvil que tiene aquí la Registraduría Municipal Nacional. Ven ustedes la cantidad de gente presente aquí. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Vemos también muchas personas de la Hermana República Bolivariana de Venezuela presentes en el día de hoy aquí en la Registraduría Móvil que han enviado de la ciudad de Bogotá. Queremos agradecer a nuestros colegas de Notivilla, de Villanoticias Plus, de todo un poco, que comparten esta información. No nos han dado informe de qué trámites se están realizando. Muchas personas le han dicho que algunos trámites no se pueden hacer. Entonces, esperamos entonces que se tome en cuenta esta situación que tiene mucha gente aquí en el municipio de Villa del Rosario, que se atienda a todas las personas aquí. Solamente dos días, dos días van a atender. Tengo atendido que hoy y mañana, y solamente van a entregar 80 fichos. ¿Ya la atendieron, mi amor? Hola, no. Buena, ¿cuál es su nombre? Luna. Luna, ¿ya tiene ficho o no? No, acabo de llegar. ¿Ya acabo de llegar? Sí, estaba intentando preguntar por los fichos. ¿Y qué trámite piensa hacer? Sacar la cédula por primera vez. ¿Sacar la cédula por primera vez? Sí. ¿Usted es de acá a Villa del Rosario o de otra parte? No, soy de Cúcuta. ¿Cúcutaña? Sí, claro, pero mi nona es de acá y me avisó sobre los fichos y acerca de eso. Entonces, pues, vengo a averiguar. Ah, bueno, muy amable, ¿no? Gracias. Muy bien. Amigo, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Pedro Miguel Ramírez. Bueno, ¿qué trámite viene a hacer aquí a la unidad móvil que la registraduría? Vengo a arreglar la cédula que se me dañó y entonces vengo a eso, a arreglar la cédula. ¿Ya tiene el ficho o no? Sí, ya estamos anotados. ¿Desde qué hora está acá? Estoy desde ayer a las 4 de la tarde. ¿Cuánto de la tarde y hay que ir a la ficha? A las 8 de la mañana nos sacaron de dar el ficho y pasaron, dieron 80 fichos para atender 40 hoy y 40 mañana. O sea, aquí son 80 nomás, entre hoy y mañana. Son 80 entre hoy y mañana, sí. O sea, ya no hay chance para los que vienen. No hay chance, no sé, pues, ahí están hablando, ahí le están diciendo, no sé qué les estarán diciendo ahí, porque pues no he estado pendiente bien de eso, sí. Pero sé que le están diciendo a la gente que se metan a la página de la registraduría, bajen la cita y para que en la registraduría le solucionen lo que necesitan. Sí, pero habían anunciado tres días y solamente van a estar dos. Pues supuestamente sí, eran tres días. Pero entonces resulta y pasa que el lunes se les cayó el sistema. Y entonces, pues, no sé, no sé qué pasará ahí, porque pues sí, ellos dijeron que tres días. Y supuestamente ya no van a tener sino hasta mañana nomás. Pero también, o sea, sería bueno que ese día que les cayó el sistema, pusieran un día de más para que la demás gente solucione, porque esto no es solamente para nosotros, esto es para todo mundo. Aquí hay personas que, hay padres que son venezolanos y tienen sus papás acá. Y ellos son colombianos, ¿sí? Entonces, ¿qué? Sería bueno que le dieran la oportunidad a ellos también, porque ellos son venezolanos y tienen hijos colombianos. Entonces, ellos necesitan la cédula, ¿para qué? Para que ellos puedan solucionar, puedan trabajar acá, para poder darle comer a sus hijos. Porque es que el país de Venezuela también está grave, Gustavito. Y eso tenemos que dar en cuenta, ¿sí? Hay mucha persona que es colombiana, es venezolana, pero entonces tienen padres que son colombianos, ¿sí? Y tienen hijos que son colombianos. Sería bueno que ellos les dieran la oportunidad para que, como hay padres que tienen hijos que son venezolanos, tienen hijos colombianos, y como hay madres que tienen también, son mujeres venezolanas y tienen hijos colombianos acá. Entonces, que le den esa oportunidad. ¿Sí? ¿No hay más, Bolero? Bueno, Gustavo. Señora, ¿ya la atendieron? ¿Ya la atendieron? Ah, bueno. Perfecto. Muy bien. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Viene a trámite o qué? Sí. Sí. Ya no hay cupos. Ya, dicen que solamente 80, ¿no? Sí, yo no sé. Ya dijeron que no hay cupos para la hija. ¿Qué trámite viene a hacer? La cédula, para acá la cédula, por primera vez. Sí. Esperan ustedes que prolonguen este tiempo para que puedan tener la oportunidad de hacer los trámites. Sí, claro. Nada más, porque miren, llegamos y dijeron que tres días y no... Pero llegamos hoy y dijeron que ya repartieron todos los fichos. A ver, iniciaron ahorita y... Ya, sí, ya repartieron. Ya mañana se van. Ya. 80 fichos nomás, ¿no? Sí. ¿Ah, seguro entonces? Sí. Ah, imagínense que, pero hayan dicho que tres días de así en fichos de 300. Ayer se les cayó la plataforma. Ah, además. Entonces, esperamos entonces que... Sí, que sigan haciendo eso. Que reconsideren, ¿no? Sí, claro, porque miren, van a sacar la cita a la registraduría y eso no se puede. Sí, además aún con el tema de lesiones. Sí, por eso. Muy bien, transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Ustedes ven en este momento las personas que se encuentran. También hay un funcionario aquí de la registraduría municipal. El señor con camiseta gris. Que está tratando de mirar a ver de qué manera le puede colaborar a la comunidad. Dicen que declaraciones no pueden dar ante los medios de comunicación. Esto pasa como la policía y la registraduría, que no dan declaraciones porque solamente la dan en Bogotá. Entonces, eso es así. Toca ir a entrevistar a Bogotá, viajar a Bogotá en un avión y ir a entrevistar al registrador nacional. Para ver si se logra así. Leonardo. Muy buenos días para toda la comunidad del área metropolitana en la zona de frontera que mira el canal Metro Televisión hasta ahora. Los invitamos a compartir esta transmisión. Estamos en vivo y en directo desde el Parque de los Libertadores del municipio histórico. Vamos a leer comentarios. Briseil de Zupiñán. ¿Qué desorden? Y eso que dice el autocuidado de verdad. Que deberían organizar mejor. Semenastrit Suárez Pavón. ¿Pero eso es solo para cédulas? Vamos a seguir leyendo comentarios. Invitamos a todos a compartir la transmisión. Estamos en vivo. Ya hay un total de 2.000 personas alcanzadas en esta transmisión. También solo para Maciada Jesús, María Ovalles Vargas. Es un desorden y una falta de respeto. Comenta. Son solo 40 personas. Dijeron que iban a atender Sandra Villamizar. Y habían dicho que 100 por día. Habían dicho que 100 por día. Dice Sandra Villamizar. Agradecemos a nuestros compañeros de las plataformas digital Noti Villa. De todo un poco. Diarios Sucesos. La Alianza Informativa de Norte de Santander. Y a todas las personas que comparten esta transmisión hasta ahora. El canal del canal Metro Televisión. Sí, señor. Y entre más tiempo. Miren, viene llegando más gente. Vienen llegando más personas. A mirar a ver si pueden hacer la vuelta. O los trámites que se necesitan. Están preguntando a qué número van. La niña fue una de las que nos dijo que no hagan declaraciones. Que no podían informar qué trámites estaban haciendo. Nosotros lo observamos ahí de todas maneras. Por el whatsapp que le compartimos a la registraduría. Por nuestra plataforma digital. Pero hay mucha gente que no tiene. Va a tener la posibilidad de recibir esta atención por parte de la registraduría móvil. De la ciudad de Bogotá. A nivel nacional. ¿Ven ustedes la cola aquí? Que se presenta aquí en la registraduría municipal móvil. Registraduría a nivel nacional. Que viene de San José de Cúcuta. Juntos sobre las ruedas. Bueno, aquí se... Esto de juntos sobre las ruedas. Como juntos. Todos juntos, ¿no? Porque aquí no hay una cola. No hay una... Y realmente si todo el mundo está junto, unido, pegadito. Sí, señor. Entonces esperamos que... Miren, observan ustedes en este momento. Allá hay una señora que dice que quiere hablar. Vamos a ver. Bueno, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Blanca Moreno. Blanca Moreno. Cuénteme, Blanca. No, Gustavo. En realidad yo voy a poner una queja. Llevo dos años con la pérdida de mi cédula... ¿Cuánto de gasto es la mañana? Pérdida. Voy a registraduría y dicen que me... Que saque una cita por internet. Nunca sale. Voy a la papelería de ahí de al lado del hospital y sí me cobran 70 mil pesos. Y ahí sí sale. Entonces, o sea, vengo acá hoy a esta jornada desde muy temprano, pero la cola iba hasta el hospital de puros retornados venezolanos. Muy poca gente de que es de aquí, del Rosario, nos dieron prioridad. Entonces, esa es la queja mía. Hay que saber cómo administrar mejor a los que somos de acá, a los que somos colombianos, o que nos den un día especial para nosotros y otro día para los retornados. Porque eso, la cola daba vuelta al parque. En realidad, yo estoy muy descontenta. Muy descontenta. Entonces, ¿a qué alianza política hay que pegarse uno para que le salga la cédula? Por favor. No, ya que vienen las elecciones, eso me imagino que cualquiera es el trámite. Eso, ahorita porque estamos en votaciones, en votaciones, pero dada la gente que había por ahí al 5%, fue que le dieron prioridad para sacar la cédula. Entonces, los que estén descontentos, igual a mí me pueden llamar al 5-6501-90, a ver si nos aliamos y ponemos la queja, una queja de verdad, ante la alcaldía, ante la registraduría, ante los canales RCN, Caracol, no sé, no sé, pero esto hay que ir a alguna parte. Porque nosotros, los que vivimos acá en el Rosario, estamos siendo vulnerados, vulnerados. Señor, muy bien, ahí tenemos a la queja de estas comunidades por la situación que se presenta aquí en el municipio de Villa del Rosario. Transmitimos en vivo, transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial. Hay otras personas que también quieren hablar. Vengan para acá. Hay otras que se quejan por la situación que se presente. De pronto nos dan la oportunidad de pasar, porque hay algunos que perdieron la madrugada y la cola, pues a ver si de pronto sobra algo para nosotros. Pues si hubiese sido bueno. ¿El beneficio o qué? No, no, no. Que hubiese sido muy bueno que nos hubieran alargado los tres días. Pues la mayoría de gente se abocó y que hubiera habido un orden en donde hubiéramos utilizado el pico y cédula, en donde, bueno, los tres días lo hubieran distribuido, un día para solo tarjetas, un día solo para cédulas. Entonces hubiese sido más orden y hubiéramos podido alcanzar mucho más. Porque la verdad, pues se madrugó, pero hubo siempre desorden en la cola, como siempre. ¿Por qué no hubiera que madrugar? No, yo directamente, yo llegué por aquí casi como a las seis, porque me vi tarde el mensaje, pero sí hice de alguien que se madrugó desde las tres y bueno, sí pasó, pero no logró porque no tenía los documentos que le pidieron. Y por eso, pues se coló otro poco de personas y perdimos la oportunidad los que sí traemos. ¿Y qué documento va a realizar usted? ¿Qué trámite? Necesito la tarjeta de identidad de la niña que la extravió, entonces la necesito porque ella este año posiblemente se gradúe y necesito pues esos documentos para poderle arreglar bien los papeles en el colegio. Y que hay que estar al día con todos los documentos, ¿no? Claro que sí, y que me preocupa porque ella ahorita al otro mes pues se le vence el denuncio, entonces no sé si esto ya tenga validez aquí a que yo consiga el dinero para poder sacar el documento. Y aparte de eso, pues bueno, ella es víctima, entonces pues también estaba comentando al chico que qué bueno que hubiera la oportunidad para los dos de víctima que nuevamente se les habilitara el documento porque pues está fuerte la situación para poder sacar los casi 50 mil pesos. Ya entran ellos a estudiar y vamos a necesitar para los útiles uniformes, entonces hubiese sido bueno que se hubiera podido haber alargado el proceso. Pero bueno, esas cosas que se salen de las manos, entonces pues bueno que si en una próxima la vuelve a ver, pues que haya una buena organización. Sería muy bueno. Esperemos a ver, que de pronto se puede prolongar, ¿no? Sí, señor, ojalá Dios y pues... Nosotros hay manas, ¿no? Ah, bueno, sí sería bueno. ¿Se entiendan a todos? Pues sí, porque sí hay bastante demanda de solicitud de documentos y bueno, que sea lo que Dios quiera, que ojalá y alcancemos. ¿Qué es tu nombre? Alit Callejas. Muy amable, ¿no? Muy bien. Esta es la situación que se presenta aquí con esta unidad móvil que tiene la Registraduría Nacional. Entonces esperamos que se replantee el tema de que esta unidad móvil permanezca en el municipio de Villarrojara, aquí frente al Colegio Malalantoño de Ruedajara, en el Parque de los Libertadores, y que se pueda atender a toda esta comunidad. Mucha gente ha llegado para ser atendida, pero lamentablemente ya repartieron los 80 fichos de hoy y de mañana y ya no hay más atención a la comunidad. Esperamos entonces que el registrador, que tiene nuestro mismo apellido Vega, replante esta situación y de una u otra parte tenga la posibilidad de atender a toda la comunidad, no solamente Villa Los Áreos, sino la comunidad migrante y retornada. Bueno, vamos a ver esto. En este momento, los comentarios, Leonardo. Sí, señor, un saludo para Sandra Villamizar, que dice que habían dicho que 100 fichos por día. Habían dicho que 100 fichos por día. Agradecemos a todos por la sintonía. Agradecemos a nuestra... la persona que difunde la información del canal de la televisión principalmente, Teresa Palacio. Agradecemos a todas las personas que comparten esta transmisión y a todos los que están en sintonía y siguen nuestra plataforma digital en YouTube, en Facebook o en Instagram. Agradecemos a todos. Los invitamos a compartir. Ya llega otra persona también. No la han vuelto. Fuéntenme. Fuéntenme. Buenos días. Buenos días. Es que estoy por acá para renovar la sintonía y mi esposa, que las tengo dañadas y me dicen que ya no hay cupo, que ya solamente eso era por hoy y mañana. Entonces ya repartieron los fichos que iban a entregar. Entonces ya me dijeron que ya no había posibilidad ya de hacer el cambio, de renovarla. ¿Espera usted que replanteen esta situación, la registraduría y que la unidad móvil permanezca esta semana y la otra? Sí, sí, claro. Sería muy bueno porque son muchísimas las personas que tienen su célula como tal dañada o sí, se le deteriora o se le pierde. Entonces sería muy bueno porque es que la registraduría hay que hacer unas colas también inmensas y eso allá, pues como tal, como era gratis acá y allá hay que cancelar creo que un valor de 55 mil creo que tiene para renovación y para cambio. Entonces sí sería bueno que se hiciera eso, claro. Estas campañas son muy importantes siempre y cuando estas unidades permanezcan una semana o dos semanas en los municipios, ¿no? Sí, claro, claro, claro que sí, buenísimo. Más aún aquí en la frontera donde hay tanta gente, gente incluso del hermano país que tiene ya cédula colombiana, entonces se espera que en una u otra parte puedan hacer los trámites para el colegio, para todas las actividades que van a desarrollar este 2022, ¿no? Sí, señor, claro, importantísimo porque ahorita más porque ya, o sea, la mayoría de personas ya, pues usted sabe que ahorita como está la situación pues la verdad no cuentan con los recursos para hacer esa cancelación y es muy importante porque es la identificación personal de uno, la cédula y si uno no la carga al día, pues cómo se puede hacer ahí en ese caso. Entonces sí sería bueno sí sería bueno que ampliaran esta jornada, ¿no? Sí, sí, es importantísimo. Esperemos entonces los buenos oficios del alcalde, de la presidenta del consejo y todos los funcionarios de acá para que esto realmente tenga la atención debida, ¿no? Y que nadie se quede sin hacer su trámite, ¿no? Claro, Gustavo, así es, así es, sí, sí, bacán. Entonces pues me dijeron que me dijera la registraduría pues la verdad no sé si creo que va a esperar porque de pronto pues ampliden la... Vamos a esperar a ver qué dice el registrador nacional. Vamos a mirar ahí, hay un inconveniente ahí, hay un inconveniente ahí. Estamos mostrando en este momento, la gente está un poquito desesperada porque no consigue prácticamente la oportunidad de acceder a estas citas que tiene esta unidad móvil de la registraduría aquí en Villa del Rosario. Bueno, muy amables, Metro Televidentes. Gracias a usted, ¿cómo es su nombre? Carlos, Carlos Carrillo. Carlos Carrillo, ¿dónde vive, Carlos? En el barrio 20 de Julio. Barrio 20 de Julio, muy amable, muy útil. Gracias, Gustavo. Bueno, esta la información que les transmitimos desde aquí, desde la registraduría de Villa del Rosario donde la gente se queja por la situación de estos 80 fillos que fueron entregados esta madrugada y que ya en el día de hoy atienden a 40 y mañana a 40 personas. Esperamos replantear esta situación aquí en el municipio de Villa del Rosario. Muy amables para todos. Leonardo, despide nuestra transmisión. Sí, señor. Gracias a todas las personas que ahora están en la sintonía. Gracias a todos por compartir. Los invitamos a seguir compartiendo la información. Están aquí como peleando un poco las personas por el tema de las entradas y los fichos. Pero pues, son cosas que ocurren. Ojalá la registraduría tome cartas en el asunto en esta situación. Los dejamos ya con la imagen de lo que es esta fila, este tumulto de personas esperando una cita, un espacio para poder hacer el cambio de cédula o la renovación o los trámites que tengan que hacer con la registraduría municipal. Les agradecemos a todos la sintonía. Hasta una próxima emisión. Gracias.